Me perdí Viviré Si este es mi destino viviré Porque a tu mentira ya me acostumbré Mientras me robas el alma Dientes como nadie Cuando me dices te quiero Dientes con ternura Que locura que deseo Dientes como nadie No hay nada que olvidar Ni amor que conservar Tu amor es un veneno Dientes como nadie Cuando me dices te quiero Dientes con ternura Que locura que deseo Dientes como nadie Cuando me dices te quiero Lugarei A este juego a que todo aposté Me da igual Mi condena es vivir así Dientes como nadie Dientes como nadie Ya no tengo nada Nada que perder Tanto temprano Siempre acabaré En el infierno de tus labios Dientes como nadie Dientes con ternura Dientes con ternura Que locura que deseo Que locura que deseo Dientes como nadie Dientes como nadie Solo recuerdo Todo aquello que te di Dientes con ternura Dientes con ternura Que locura que deseo Dientes con ternura Que locura que deseo Dientes como nadie Dientes con ternura Cuepa 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 Cuepa